¡No lo bajas para que no lo vayas a ver! ¡No lo bajas para que no lo vayas a ver! ¡Vente, venga! ¡Súbete coca! ¡Qué huevo! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete ahí! ¡Echa foto, vídeo, vídeo! ¡Gordo, que está muy gordo! ¡Echa foto! ¡Echa foto! ¡Gordo! ¡Esta es dor amarillo! ¡Ya quince o queso! ¡Mira lo que fue ahí! ¡Echala! ¡Echala! ¡Jerko! ¡Venga, bajalo! ¡Faramájate ¡Porque va, ac alcanzá! ¡Aquabornehmen! ¡Faramájate! ¡Venga, bajalo! ¡Geba właśnie! ¡Yל ideas! ¡No hay! ¡Dale, dale! ¡Vamos a la acelera! ¡Vamos a la acelera! ¡Dale, para abajo! ¡Vaya, porque haces tu... ...derefijaros... ...que eso ya lo ha hecho. ¡Vamos a inicio! ¡Aquí es lo que hace! ¡Vamos a la acelera! ¡Vamos a la acelera! ¡A la rueda! ¡A la rueda!